Música Esparza Y quien ha hecho? Y quien ha hecho? ¡Gracias! 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 Es un año que la verdad, que lo pudimos coronar de la mejor manera y con un título como el anual, que la verdad que a mí yo en 17 años no lo pude ganar, hablo personalmente porque lo pude enfrentar, lo pude jugar una vez, dos veces y perdí una final hace 17 años con juventud, jugando para juventud, y eso le decía a mis compañeros, hay que jugar de tal manera que hagamos todo para quedarnos, no se juega siempre, hoy me dio una revancha después de 20 años en esta profesión y quería ganarlo, nunca se me imaginé que iba a poder jugar una final así, y eso le decía a mis compañeros, así que hoy estamos todos felices de poder tener una estrellita por lo menos acá en el fútbol salteño. Agradecido de que haya servido porque se hicieron goles para pelear por algo y hoy pudimos hacerlo así, como te decía, la tuve que empujar nada más en lo último, gran mérito de Sopa Quiroga, y después ya estábamos para jugar de contra y bueno, se dio el campeonato que tanto queríamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!